Somos María Igorka, de Saramari, es una productora de ideas que trabaja en buscar, activar, producir nuevos modelos de desarrollo sostenible a partir de las prácticas culturales. Play Day es una actividad que trata de recuperar el espacio público como zona de juego. Es una convocatoria abierta a que diferentes colectivos propongan una serie de intervenciones efímeras para utilizar la calle como espacio de juego. De forma que pudiera convertirse por unas horas en un lugar para el encuentro, el disfrute y sobre todo para jugar. Nos interesa el juego sobre todo porque puede ser una herramienta de socialización entre las personas y de interactuar con el espacio. Es una forma también de quitarle un poco de carga a esa responsabilidad que podemos tener los ciudadanos con respecto a cuidar y a respetar y a hacer nuestro el espacio público, que es algo que nos interesa mucho. Somos Imagina, un colectivo de educadores que también tenemos vinculación con el mundo artístico y nos dedicamos a la formación, a la investigación y a la acción. Queremos convertir este trocito de la ciudad con vistas al río en un lugar tranquilo, paradisíaco y divertido. Para, por un lado, preguntarle a los ciudadanos y a las ciudadanas que, como se imaginan, su ciudad ideal y paradisíaca, para registrar un poco lo que los ciudadanos opinan. Y, por otro lado, los complementos que están en el espacio para que la gente juegue, los interactúe con ellos. A través del juego se consigue crear un espacio más informal, más no formal, pero eso no quiere decir que en ese espacio no formal no haya una transmisión buena de valores y de objetivos educativos. El juego es importante en todos los espacios, y más en el espacio público, porque la ciudad ahora mismo está como un lugar de tránsito, como un lugar de consumo, rapidito, del trabajo a casa y de casa a consumir. Somos parte del colectivo Desenfreno, venimos de Madrid y, bueno, venimos del mundo de la arquitectura y nos dedicamos a instalaciones efímeras, intervenciones en el espacio público. Creemos que desde el juego el espacio público se puede comprender de otra manera y un poco participar más activamente en la calle, en el espacio urbano, que al final es el lugar donde la sociedad se relaciona. La instalación se llama Espagueti Secreto y, bueno, es una maraña de tubos que tienen como extremos desde donde se pueden comunicar las personas e intentamos, pues, desde un punto de vista lúdico tratar de entretejer un poco el tejido social y generar como encuentros inesperados entre los viajantantes. Uku Workshop, prevalentemente nos dedicamos a autoproducción con materiales sostenibles, trabajamos mucho el tema del cartón, mobiliario y, en este caso, hemos trasladado un poco el campo a este tipo de instalación, que es un juego efímero, digamos, y es el Tangram. Hay una respuesta muy interesante por parte de la gente, todo el mundo está atraído por el juego porque es como un poco volver a ser niños, entonces es una cosa que todos nosotros tenemos dentro. Este niño, por ejemplo, se está inventando figuras que no existen, pero ahí también está lo bonito del juego. Nuestra propuesta es Bowling Bilbao y es un juego de los bolos, pero también es una reflexión sobre el diseño de las calles, en concreto sobre la presencia de los volardos, que suele ser un elemento disuasorio de los malos conductores y que, al final, entorpece el paso del peatón. Y, bueno, pues al final es un poco metáfora la idea de tirar los bolos y es como, en protesta, tirar los volardos. Es una buena iniciativa la que se ha realizado aquí el 2 de mayo porque hace un reclamo a que a veces se nos está olvidando de que hay que jugar un poco más en la calle. Trabajamos mucho aspectos de pedagogía urbana a través de elementos lúdicos, entonces sí que nos interesa mucho cómo se pueden establecer estrategias para recuperar la calle a través del juego o de otro tipo de elementos lúdicos. Lo que hemos querido es la ocupación del espacio público a través del juego y qué mejor herramienta que la que se utilizaba antes, los juegos más típicos que ahora con la instalación que hemos montado aquí nos estamos dando cuenta de que la gente recuerda. No necesitas ningún recurso, tiene un coste mínimo lo que hemos planteado para que pueda ser replicable en cualquier lugar, en cualquier calle, un poco el ocio asociado al espacio público. Parece que ahora no se pueda jugar en la calle y claro que se puede. Es un lugar de convivencia y de encuentro y el juego es la mejor manera.